¿Qué pasa chicos, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a esta sección de descargas Y hoy van a descargar los mejores emuladores, los mejores 6 emuladores para Android Bueno, hoy van a descargar todo esto, estos emuladores que están re buenos Y en la primera posición, en el primer puesto, tenemos a Mi Old Boy El emulador de Game Boy Color, el emulador de GBS o GB Que, bueno, acá está por Megafire, como ven, y todos estos están por Megafire, ven, todos Para que no tengan que usar ningún acortador ni nada Bueno, en el 2 tenemos al My Boy, como ven, emulador de Game Boy Color Game Boy Advance, sigo, me equivoqué, Game Boy Advance Y, bueno, acá está, va a estar todo en la descripción de este video, ok Acá tenemos el emulador de Drastic, emulador de Nintendo DS El Mupen 64FZ, emulador de Nintendo 64 El PPSPP Gold o Pro del PPSPP, que está en Play Store Acá como dicen, emulador de Playstation Portable, por Megafire Y, por último, el emulador de Play 1 El, ¿cómo se llama? EPSXD, emulador de Playstation 1 Y, bueno, esos serían esos 6 emuladores Todos los emuladores van a estar en la descripción Todos link directo por medio a Fire Como ven Y si quieren que haga una segunda parte Con más emuladores Otros descargar 6 mejores emuladores Parte 2 Por Megafire Solamente este video tiene que superar los 50 likes Yo creo que se va a poder llegar Si comparten el video Y todo eso Y, bueno Eso sería todo Si quieren que haga otro video Para Para las páginas Para mejores páginas Para descargar Los juegos de todos estos emuladores Como la de la Playstation 1 La Playstation 1 Solamente Escriban en los comentarios Y Si escriben bastantes comentarios Diciendo eso Que quieren La mejor página para descargar La de Playstation 1 Yo se los traigo Bueno Ahora sí Eso sería todo Me despido Hasta un próximo video Y ahora sí Denle like Suscríbanse Y Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!